Bueno, aquí estamos ACDC, los de C, que votamos a C. Y hoy, desde acá, desde el ex Congreso Nacional, donde creemos que en la historia de Chile ha fluido todo y queremos que siga fluyendo. Así que junto a mis camaradas y demócratas cristianos de todo Chile, los invitamos a ser partícipes de este domingo 17, 15 de diciembre, segunda vuelta, marcar AC. Vamos a leer la declaración pública de C por una Asamblea Constituyente. Uno, manifestamos nuestro total apoyo a la campaña Marca tu Voto, por lo que hacemos un llamado a todas y todos los ciudadanos a participar del proceso del 15 de diciembre y a marcar voto con la sigla AC en la parte superior derecha. Dos, solicitamos que la próxima Junta Nacional del Partido Democrático Cristiano se pronuncie en torno a las propuestas del PDC, apoye, impulse y promueva una Asamblea Constituyente, que elabore y redacte una nueva constitución política, en base a los principios de legitimidad, justicia social, solidaridad, participación y democracia, como asimismo el cambio del sistema electoral binominal por uno proporcional corregido y la supresión de los altos quórums para aprobar y modificar los diversos cuerpos legales. Un aplauso por esto, es importante. El voto político que se redacte debe contener una propuesta concreta del Partido Democrático Cristiano al pueblo de Chile, respecto a la estructura, número y procedimientos de trabajo, al mecanismo de elección de los constituyentes, a los plazos para elaborar una nueva constitución y el proceso para que el pueblo refrende la nueva Carta Magna. Tres, invitamos a todas y todos los demócratas cristianos a impulsar una serie de propuestas políticas que promuevan la Asamblea Constituyente, que elabore una nueva constitución. Nos comprometemos a que en los acuerdos del VI Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana dicha propuesta estén claramente presentes. Cuarto, finalmente hacemos nuestro planteamiento contenido en el programa de gobierno de Michelle Bachelet, a quien apoyaremos leal y decididamente este 15 de diciembre, en cuanto a elaborar una constitución política en un proceso democrático, institucional y participativo, donde el proceso institucional lo define sobre la base de que todas las autoridades deben tener una disposición a escuchar e interpretar la voluntad del pueblo, comprometiéndose a que en la Presidencia de la República y el Congreso Nacional deberán concordar criterios que permitan dar cauce constitucional y legal al proceso de cambio y que permitan la expresión de la real voluntad popular en el sentido de los cambios. Fue en el Teatro Caupolicán en 1980, cuando el camarada Eduardo Frei Montalva hizo el llamado a convocar una asamblea constituyente. Hoy sus palabras resuenan en el alma de los demócratas cristianos y nos obligan a actuar en consecuencia y a no olvidar nunca a nuestro camarada Frei. dio su vida por pronunciar esas palabras. Nuestro partido volverá a ser de vanguardia. Cuando sus definiciones sean claras y se actúe consecuentemente, será definitivamente de avanzada, cuando el clamor del pueblo sea el sustento de nuestra acción política. En la confraternidad demócrata y cristiana, los adherentes presentes firmamos por una asamblea constituyente. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!